Le habla Egate Estrella Gitana, le doy la bienvenida a mi humilde hogar. En esta hora voy a hacer como dicen los americanos, le voy a dar un tour por mi casa. Porque me voy a dirigir a mi tiendita, mira que hermosa planta tengo aquí, a mi tiendita encantada por supuesto. La tengo aquí en la parte de atrás. Quiero agradecerle a todas aquellas personas que han tenido la confianza de tenerme confianza a mí. Y escribirme y pedirme que le encienda una vela en mi tienda encantada. Para abrir los caminos, para la buena suerte. Aquí tengo una, esta vela es para la señora Acacia Ramos de Nueva York. Me pidió que le prendiera una en mi altar para abrir los caminos. Esta, esta es de una suscriptora de Nueva York, esta vela que está ahí. Créanme, y es para abrirle los caminos. La voy a tener prendida por el resto de un mes completo. Eso van a ser cuatro velas. Para que en un mes a ella se le abran los caminos, encuentre trabajo. O viceversa, o lo que ella quiera hacer para que le dé, para que tenga buena suerte y en el amor y por muchas cosas, ¿verdad? Le estoy presumiendo también mi tiendita. Miren, es una tiendita humilde. Pero yo estoy feliz, yo estoy feliz con mi tiendita. Miren, qué preciosidad de tienda tengo yo aquí. La tiendita encantada. Todas esas veladoras que ustedes ven prendidas, este, están prendidas en honor a cada, a cada persona que me pidió que le prendieron una vela para abrir los caminos, para la buena suerte, para la salud, para el amor. Entonces, cada vez que se acaba una vela, yo lo que hago es que la reemplazo. Y tengo la petición de esa persona en mi, en mi tiendita encantada por todo un mes. Por todo un mes, hasta que esa persona se le abran los caminos. Y si es que ella quiere conseguir un trabajo nuevo, o un esposo nuevo, o viceversa. Entonces, este, miren qué bonitas, este, herraduras de caballo tengo aquí. Suenan preciosos, miren, miren qué cosa más linda. Este, le estoy presumiendo mi, mi tienda. Miren nomás qué cosa más bella, qué preciosidad de tiendito. Te humildemente, pero yo estoy feliz con mis cosas. Yo, la verdad, yo arreglo mis cosas como puedo. Y, y yo soy bien conformista. Yo me conformo con, con todo lo que los dioses me han dado. Porque en verdad me han bendecido grandemente. Ahí tengo otra herradura de caballo. Ahí está. Y quiero sonarla también para todas aquellas personas que han tenido la confianza en mí. En, han puesto su confianza en mí, que yo les prende unas veladoras para abrirle los caminos, para encontrarle el amor, para la salud, para la buena suerte. Entonces, hay gente de Dallas, hay una de Miami, es la de atrás de Nueva York, una de Florida. Bueno, para qué les cuento. Ahí hay muchas que, por supuesto, no tengo que decir el nombre. Solamente la primera, porque me dio permiso. Y la saludo desde aquí, le mando muchas, muchas bendiciones. Y yo estoy segura que en un mes, ella va a tener lo que ella quiere, lo que realmente ella quiere. Miren, miren qué linda mi tienda, miren. Un mirde, pero preciosa, ¿verdad que sí? Esta vela está dirigida a la diosa Fortuna. Porque es una vela para, para la riqueza, para la abundancia, y cosas así. Ah, y también tengo en el, en el, en el altar, este, tengo una herradura de caballo, pero de verdad, esas no son de mentira. Voy a acercar la cámara. Tiene hasta tierra todavía, poquitos las orillas. Este, es de un caballo de verdad. La tengo ahí para la buena suerte. Tengo a mis otros monitos que le pongo yo de decoración. Más aparte, tengo la diosa Fortuna aquí atrás. Este, miren qué preciosa. Entonces, la vela va dirigida al deseo realmente del cliente. Esa vela va a estar ahí un mes. ¿Ok? Y ya que se acaba el mes, la persona tiene que obtener lo que pidió. Y, y se reemplaza con otro, bueno, con otro suscriptor. Que, que quiera que yo le prenda una vela en mi tiendita encantada. Para abrirle los caminos y para la buena suerte. Este, miren qué precioso hartar. Miren qué preciosidad de hartar, de veras. Y, y lo importante que esas velas están ritualizadas. Esas velas ya tienen un objetivo. Este, su luz no está de embarde. Este, su luz está para traer en sí lo que la persona quiere. Y, y yo tengo mucha fe en las cosas que hago. Y, por algo la gente tiene confianza en mí. Y, me sigue buscando. Y, y le doy muchísimas gracias a toda aquella gente que me apoya en mis predicciones. Aunque, a veces, por decir una cosa digo otra. Porque, así me pasó. Y, me ha pasado muchas veces porque yo soy muy emocionada. Muy emocionar. Muy, no sé, soy muy tremenda yo. Y, por andar enojada, pues, hago las cosas mal. Pero, gracias a todos aquellos que me, o más bien no es que las haga mal. Sino que digo una cosa por otra. Pero, sin embargo, ahí están ustedes apoyándome. Dándome gracias por mis predicciones. Porque se han cumplido. Y, muchas, muchísimas gracias. Y, yo en verdad, yo, yo no halardo de eso. Yo no halardo nada de eso. Pero, también, soy muy buena en tirando mis cartas. A las, a las personas que se han leído las cartas conmigo. Ellas me han dicho que se han quedado con la boca abierta. Que no, hasta la última que estuvo aquí, me dijo, tengo un tapabocas en la boca. Si no me hubieras visto lo abierta que tengo la boca. Porque, realmente, gracias a mis dioses, cada vez que yo hago una lectura, sea por teléfono o sea en personal, pues, las personas las he podido adivinar hasta ahora. Este, sin problema ninguno. Hasta mejor, yo digo que mil veces mejor de que cuando tiene una predicción. Es la verdad. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Es la verdad. Espero que ustedes queden encantadas con mi casita de, mi casita, este, encantada. Espero que les haya gustado. Y, y si alguien, pues, quiere que le prenda una vela para abrir los caminos, aquí está Mertar. Espero tener muchísimas más. Estas son poquitas porque hace poquito empecé. Pero, empiezo a tener miles y miles de velas. Yo al rato no sé qué voy a hacer con tanta vela. Porque voy a seguirle abriendo los caminos para la buena suerte a las personas, para encontrarle el amor, para encontrar el trabajo y para que le vaya bien en su salud. Así que, yo creo, yo creo en mí, yo creo en todo lo que hago y gracias a aquellas personas que han puesto su, ese es mi caldero. No más que le tengo una calabaza ahí puesta, pero es mi caldero, donde yo hago fuego. Y lo uso en mis rituales, para que ustedes sepan. Y esta es una casa diseñada solamente para eso, para la prosperidad. Los trabajos mágicos, aquí dejé esta mesa para hacer el trabajo mágico en él. Por eso no tiene nada, solamente en este. Las demás velas van a ser para peticiones de salud, de prosperidad, de abundancia y de los problemas, dependiendo que cada problema tenga la gente. Y este lado, de este lado también. Entonces, en la parte de acá atrás, pienso, ahí en esa oscuridad, está acercándose un carro. Bueno, pienso, ahí donde ven la luz abajo, donde ven la luz abajo en la pared, pienso hacer ahí mis rituales para las personas. Ya se apagó. Para todas aquellas personas que quieran un ritual, este, yo tengo mucho campo aquí. Si se fijan, estoy bendecida, ¿verdad? Esto es para agarrar la tiendita, estas cosas, para que no se la lleve el viento. Pero mire qué preciosidad de tienda tengo. Yo a veces me pongo aquí, miren, le voy a enseñar dónde yo me pongo en la tarde. A tomarme un café. Voy a poner mi sillita ahí, una sillita mierda claro, de gata estrella gitana, mire ahí. Ahí yo me siento a tomarme un café, a fumar un cigarrillo. Y si no, me siento de este otro lado de la mesa, esa pequeña. Si no, aquí, aquí pongo la silla también. La vamos a ver para que vean. Porque este video es para eso, para que ustedes vean lo que yo hago también a veces en la tarde.